Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido y aquí en el micrófono de Isabel Baeza. Hola, tenemos hoy como invitado en Heliotropo a Javi Ruibal. Javi nos presenta este primer trabajo en solitario, porque detrás tiene una carrera que ahora nos contará, Este es solo un mundo, que tiene un mensaje, yo creo que el título ya dice bastante. Bueno, lo primero, bienvenido. Muchas gracias, encantado de que me recibáis en esta casa. Javi, solo un mundo tiene un mensaje, como decía, yo creo que el título lo has puesto muy a conciencia y has llegado a este trabajo después también de una labor que tienes detrás, pues haciendo muchas cosas, has sido productor, tienes también como músico un grupo. Cuéntame si quieres primero, ¿cómo has llegado a este solo un mundo y de dónde provienes? Pues bueno, yo, como tú has dicho, llevo años trabajando en la música en distintas disciplinas, incluso como técnico de sonido, como productor, acompañando artistas y llega un momento en el que te citas de alguna manera que lo que se oiga también sea algo tuyo, tuyo, solo. No la música de terceras personas, que me encanta y lo disfruto muchísimo. Pero se convierte en una necesidad personal de mostrarte ante la gente como tú eres, como tú ves la música. Y pues ese momento ha llegado y entonces pues me he planteado sacar un disco mío, propio. He comentado que has pertenecido y perteneces a un grupo y también que tu labor de producción, ya lo estás diciendo, con distintos artistas, entre ellos tu padre, que hay que nombrarle aquí. Y la banda que estamos mencionando es mi grupo Glass, es un trío con el que llevamos muchos años, desde 2008, ya haciendo pues una mezcla entre jazz rock, rock progresivo y bueno, y con influencias también de algunas cosas de flamenco o músicas del mundo. Estoy viendo, tengo en la mano, la carátula del disco de este solo un mundo, en el que me parece una cosa curiosa, porque por un lado hay como una imagen de ciudades, también hay algo de reminiscencias árabes, podemos decir, una playa, un pájaro. ¿Quieres decirnos algo con esta música y con este primer trabajo en solitario? Sí, esto es trabajo de Elizabeth Zunzunegui y Celia Moro, que son dos artistas plásticas del puerto de Santa María, de donde yo vengo, y mi idea era, pues esa idea global en la que en el mundo no hay fronteras y la música es el lenguaje universal que con este disco utilizamos para lanzar un mensaje. Ellas los hubieron que captar muy bien y estos fragmentos que aparecen aquí son pedacitos de ese mundo, la parte del mundo que yo llevo recorrida. Esas son fotos mías que están en mi Instagram, en mi Facebook y que ellas muy sabiamente utilizaron como concepto para reflejar esa unidad, ¿no? De que la música te transporta, te lleva, te hace conocer. Ese es el porqué de este diseño. Me acabas de comentar que eres y que provienes del puerto de Santa María. Bien, en tu música hay algo de eso también, en tu mensaje, porque, bueno, no hace mucho, por ejemplo, estuve en la playa de Bolonia, por cierto, vacía, porque no era época de gente en la playa, con lo cual eso era una maravilla. Qué maravilla de playa. Efectivamente, y cuando estás ahí, yo creo que sientes un poco eso que tú quieres reflejar, de que solo hay un mundo y que muchas veces que lo destrozamos. Sí, sí. El océano además te pone en tu sitio y te hace ver lo pequeñito que eres instantáneamente, ¿no? Es una de las manifestaciones naturales que más te hacen sentir chiquitito, ¿no? El mar, el océano. Bueno, si está reflejado en este disco podemos encontrar dos temas en concreto, Doñana y Benamaoma, que son dos parques naturales andaluces y en los cuales además son los temas, digamos, más flamencos del disco. El disco describe un recorrido a lo largo del mundo y de las distintas mecas de la percusión, sitios donde la percusión tiene una fuerza y a mí me ha servido para apoyarme en ello porque yo soy percusionista. Es mi primera incursión en la composición musical, pero yo soy baterista y percusionista. Entonces, pues ese es el motivo, ¿no? De ir adjudicando un parque natural a cada una de las piezas de este disco para realzar esa belleza y reforzar el mensaje ecologista de que solo tenemos un mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a dejar, Javi, que vayas diciendo tú los nombres de todas las canciones porque no son muy sencillas de decir. Este primer tema. Sí, este tema es suyesca y es un tema con inspiración balcánica, donde ha participado Diego Villegas, que es un músico espectacular, toca saxo-soprano en este tema, pero luego él también toca flauta, clarinete, armónica. Es un virtuoso, ¿no?, de los vientos. Este tema, por esa inspiración balcánica, yo le quise dar nombre con un parque que hay en Bosnia-Herzegovina, el Parque Natural de Suyesca. Y bueno, pues es un tema que abre el disco, que a mí me parece que es muy rico. También es al tema que le hemos hecho un videoclip, que a los que nos estén oyendo, si quieren verlo... Yo estoy muy orgulloso porque el realizador del vídeo es un amigo mío, muy joven, que hace, como quien dice, dos días que terminó su carrera y que ha hecho un vídeo precioso con imágenes de naturaleza y con nosotros tocando. Ha unido muy bien también, igual que Elizabeth Zunzunegui y Celia Moro en el diseño del disco. Este chico, Miguel Villegas, ha conseguido captar la esencia del tema en imagen. ¡Suscríbete al canal! Para y cacos es como se llama este segundo tema y hemos cambiado. Se me ocurre, a medida que estaba oyendo el primer tema y luego este segundo, que este viaje, que es solo un mundo, es eso, un viaje por la naturaleza de distintos sitios. Porque de los Balcanes vamos, me decías, a Cuba. Aquí están esos ritmos que son evidentemente caribeños. No sé si de Cuba o de otro lado, porque también estás refiriéndote a un parque natural. Todos, todos los temas del disco son parques naturales y ese es el recorrido. Lo que pasa es que antes estaba el título del disco, yo quería que se llamara así, porque tiene la doble lectura de que, bueno, solo un mundo, el planeta que tenemos, pero también solo un mundo personal. Tú no puedes engañar. Cuando sacas algo propio, te estás desnudando el alma y derramándote delante de la gente. Entonces, me sirvió como concepto para reforzar ese mensaje ecologista, ¿no? Tú sabes que para este disco yo he buscado la forma de justificar también este mensaje, porque no soy partidario de decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino te ven a hacerlo a ti primero. Entonces, pues, otra forma de reforzar ese concepto era, por cada disco que vamos vendiendo, pues, estamos colaborando con Fundación Bioplanet y plantando un árbol por cada disco vendido. Y todos los temas son parques naturales, un viaje por la música y por la belleza de la naturaleza a la vez. Porque es como tú me estabas comentando, un viaje exterior, evidentemente, pero también un viaje interior. Claro. Y cuando las dos cosas se juntan en esa coctelera, es como un cóctel para que aprendamos también algo de lo que tenemos, para que sepamos mirar, por lo menos. Sí, y yo el primero que aprendo, porque ya te digo, al ser la primera vez que me enfrento a la composición, siempre con el asesoramiento del productor, de José Recacha, que me ha ayudado muchísimo, productor y arreglista, pues, también es un viaje hacia mí mismo, ¿no? Hacia ver qué puedo yo ofrecer, a ver, aparte de acompañar a otros, qué tengo yo para dar. ¡Gracias! 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 Ven a Mahoma, es este parque natural que me comentas que está en Cádiz, y además en este tema, este tema que tiene esa raíz algo flamenca, pero que también improvisa muchísimo, estás muy bien acompañado. Sí, un lujo total. Está ahí mi querida hermana Lucía, que es una bailadora que yo admiro, aparte de quererla como hermana, y está el maestro Dorantes, y también hay más gente. Lo que pasa es que yo, de alguna manera, en la carátula del disco, lo que reflejo son como el que nada más que está en ese tema, ¿no? Porque luego, sí, es verdad que tanto yo, como José, como Diego Villegas, y mi padre también, hace doblas ciertas melodías, aparecemos a lo largo del disco todo el rato, ¿no? Pero en este los invitados son Dorantes y Lucía. Y este es el último tema que terminé yo, porque en el tema, el último que ha grabado batería ha sido yo. O sea, de alguna forma yo me he posicionado en el papel del cantante, que es el último que graba, después de que toda la banda haya grabado la música, y este tema lo grabé en México. Me pilló allí, ya estaba muy avanzado el disco, y para no retrasarlo más, llegó la colaboración de David, de Dorantes, y entonces allí mismo me busqué un estudio y grabé esta batería. La importancia del lugar en el que vivimos, de nuestro mundo, es el que tenemos, el externo, también el interno, pero es una manera de estar. Ya hemos visto que es importantísimo, tan importantísimo, que tu primer trabajo se lo has dedicado. Normalmente se dedica al amor, al desamor, a la tristeza o a la alegría, dependiendo de tu estado de ánimo, pero aquí se lo has dedicado casi, por no decir del todo, íntegramente a la naturaleza, a la naturaleza unida a tu sentimiento personal y a ti mismo. Sí, es otra forma de amor. Y una llamada de un grito optimista y no alarmista ni catastrofista, con alegría, con la misma alegría que trae esa música que estamos escuchando, se reflexione sobre algo que va a repercutir en otra alegría, que es que sigamos en este planeta. Y una llamada de un grito optimista, y una llamada de un grito optimista, y una llamada de un grito optimista, nos vamos a otro lugar del planeta, en este caso a Redwood, a California, y esta música tiene algo de misterioso, es como si te metieras en un bosque donde no vieras, donde no vieras tampoco el cielo. Sí, efectivamente, y también es el tema del disco que tenía más influencia anglosajona, por la instrumentación y porque ahí están mis compañeros de Glass. Nosotros hacemos un estilo más rockero, diferenciado de este disco que es más como de música étnica. Y entonces, pues sí quise buscar algún emplazamiento donde esa fortaleza, esa dureza que puede tener el rock con guitarras y tal, se viera reflejada por los árboles, esos árboles enormes que miras para arriba y te tapan el cielo, lo que tú estás diciendo. Cuando compones, cuando pensaste que tenías que sacar este trabajo, que es un trabajo, me has dicho, que es la primera vez que te enfrentas a la composición, a la música, por supuesto, pero sí a la composición, que es otra faceta diferente. ¿Cómo lo decides? ¿Cómo piensas que te ha llegado el momento? ¿Cómo eliges un poco todo lo que va a ir alrededor? Un poco por una responsabilidad que siente uno de que la música es un entorno muy bonito y la fortuna de estar en él hay que de alguna manera devolverla. Yo cuando empecé en la música, pues fui descubriendo a mis ídolos como tenemos todo el mundo y fui dándome cuenta de que había gente que se había preocupado por dejar algo para el que viene detrás, que era yo en ese caso. Entonces llega un momento en el que tú quieres ser ese que deja a un testigo para el siguiente y quieres también probarte a ti mismo, ¿por qué no? Saber si eres capaz. Entonces ese es un poco el motor de hacer esto. Y luego ponerte y saber hacerlo, porque aquí se pone aquí enfrente mío gente que dicen, bueno, yo es que canto. En general la gente compone y canta, la gente que viene a este programa, pero hay veces que no, yo canto y tengo ese don, pero no tengo otros. Y desgraciadamente no compongo o no soy músico. Otros componen, tú me estás diciendo que eres músico y de repente dices, pues no, me quiero enfrentar como agradecimiento, es como una devolución. A la música así de todo lo que te da, ¿no? A la música así de todo lo que te da, ¿no? En este recorrido, nos vamos a Tucal, te comentaba antes, este parque está en Marruecos, lo preguntaba, me has dicho que sí, porque evidentemente me ha sonado muchísimo, parecía que estaba ahí. Sí, sí, esas darbucas, esas armonías, esas escalas un poco arabescas, los glisandos, eso que ellos dominan de una manera tan magistral, pues nosotros hemos jugado a disfrazarnos también un poco de eso y, bueno, muy contento con el resultado. Además, la darbucas es un instrumento que yo he usado mucho en los sets. Yo normalmente trabajo con un set híbrido que tiene varios elementos de batería y varios de percusión y lo toco a la vez, ¿no? Acompañando, por ejemplo, a mi padre o a Dorante. Y la darbucas está ahí también como pieza central, entonces me gusta mucho ese sonido. También recuperas sonidos que no son tan conocidos, no son tan habituales en nuestra música. Sí, claro, claro. Y el siguiente, Caboré Tambi, preséntamelo. Mira, este tema tiene un significado muy especial para mí, en realidad para toda mi familia, porque Caboré Tambi es un parque natural que está en Burkina Faso y en Burkina Faso también, a través de Javier Ballesteros, un africanista enamorado de toda la vida, nos involucró a todos en un proyecto de cooperación en el que conseguimos, entre todos, pues que se hiciera una casa de la música y de la mujer en Burkina Faso. Primero se fue, hizo una primera expedición y fuimos a buscar el terreno para que la Universidad de Sevilla construyese este proyecto y luego lo dotamos de instrumentos donados por muchos amigos músicos y eso y mandamos un contenedor de barco lleno de instrumentos para que allí se haga música. Bueno, como el tema tiene un sonido muy africano y está pretendidamente hecho así, y pues lo titulé así porque dije, bueno, de África este es el parque natural que yo tengo que usar. ¡Gracias! Solo un mundo, Javi, Ruival. Ha sido un placer tenerte, pero para todos los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, porque precisamente en este programa eso sí lo tenemos, que no es solamente aquí o en nuestra universidad, sino que Radio Exterior nos da la posibilidad de salir de nuestras fronteras, no se sabe dónde nos escuchan, pero en muchos lugares. Sí me gustaría que me dijeras cómo se puede conseguir tu música, y un poco el mensaje este final. Antes de escuchar la última canción, el último tema, Doñana, y quizá lo hemos dejado final no solamente porque está el último, sino porque es un parque que está muy ligado al corazón, sobre todo de todos los españoles. Sí. Pues nada, yo agradecido de estar aquí y espero que os haya gustado y que os guste cuando se escuche más en profundidad. Este disco lo pueden encontrar en España, en las tiendas habituales de música, está distribuido por Caronte, y lo mandamos a cualquier parte del mundo desde losuyos.es, con una firmita. Y bueno, en mis redes también pueden seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook, buscando Javi Ruival y Percusión, o Javi Ruival Percusión, me encuentran, y también ahí pueden ver el vídeo. O sea, un saludo muy grande hasta a cualquier rincón de este mundo que esté llegando y que entre todos seremos capaces de revertir esta situación en declive de la salud del planeta si ponemos un poquito de nuestra parte. Este es el mensaje. Yo creo que nada mejor que despedirnos con este mensaje. Solo tenemos un mundo, como nos dice Javi Ruival, y con solo un mundo nos despedimos hasta siempre. Muchas gracias. Javi Ruival El Iotropo Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Música 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 Música